Hay un trabajo en particular que motivó una situación que yo nunca vi en los largos años que llevo asistiendo a las conferencias. Terminó de presentarse el trabajo y el público aplaudió de pie durante varios minutos. Y ustedes dirán, ¿por qué? El trabajo se llama Purpus 1 y es un trabajo con una droga nueva que está en desarrollo del laboratorio Biliat que se llama Lena Capavir. Es una droga que tiene la potencialidad de ser usada como long-acting, es decir, de larga duración. Tan larga duración que será cada seis meses. Y en este caso fue un estudio de PREP, de profilaxis pre-exposición, en mujeres cis, jóvenes, adolescentes y jóvenes en África. Ellos esperaban buenos resultados, pero no esperaban encontrarse cero infecciones en la rama de Lena Capavir. Y los resultados son increíbles porque, así como en el año 1996, en la conferencia de Vancouver, nos emocionamos porque había tratamiento para evitar que la gente se muriera. Hoy aparece un tratamiento para evitar que la gente se infecte. Cierto, el estudio está hecho solo en mujeres. Ahora faltan los resultados de los estudios hechos en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Nosotros desde Fundación Huépez estamos participando en el Purpus 2, que está en desarrollo y creemos que va a tener un análisis intermedio hacia fin de año. Y no me sorprendería que el Comité de Seguridad de pronto decida suspender el estudio porque muestra una diferencia similar a la del Purpus 1 o no, porque tal vez el comportamiento de nombres es distinto. En ciencia no podemos dar nada por asegurado, pero es realmente un hito histórico, es probablemente el punto saliente de esta conferencia, el resultado del Purpus 1 y que ya se publicó hoy en el New England Journal of Medicine. Hay que tener en cuenta que cuando surge una droga nueva puede servir para ensanchar la brecha entre los países ricos y los países pobres o para chingarla. Depende mucho de la conducta que adopte el laboratorio innovador, que ha hecho una inversión realmente importante, le hicimos 17 años desarrollando esta droga. Pero lo cierto es que si le va a pretender poner el mismo precio a África, a América Latina y a Europa, estamos en problemas. Lo que han manifestado en el laboratorio productor es que ellos van a ceder la patente para la fabricación por laboratorios genéricos. El tema lo tenemos como siempre en América Latina, no somos lo suficientemente ricos como para pagar los precios que se pagan en Europa y en Estados Unidos, ni lo suficientemente pobres como para ser elegibles para que nos den genéricos. Entonces ahí vamos a tener alguna dificultad, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que va a ser una droga que por un momento está siendo muy bien tolerada. El 0,2% de las participantes se abandonó por efectos secundarios relacionados con la inyección, o sea, prácticamente fue tolerada por todo el mundo. Y una efectividad que nunca hemos visto en ninguna droga. Es decir, 100% de efectividad. Así que estamos realmente para festejar y para difundir la buena nueva.